En mi vida tengo gozo, y gozo en mi corazón, pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Esto es algo inalcistible, pa' sentirlo hay que vivirlo. Esto es algo inalcistible, pa' sentirlo hay que vivirlo. Con su amor que me transmito, yo jamás seré vencido, con su amor que me transmito, yo jamás seré vencido. Y este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor, este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor. Él me ama y me cuida, y me da la salvación, Él me ama y me cuida, y me da la salvación. Y este gozo tengo yo, este gozo vive en mí, porque Cristo me salvó, por eso vivo feliz. En mi vida tengo gozo, y gozo en mi corazón, pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Esto es algo inalcistible, pa' sentirlo hay que vivirlo. Esto es algo inalcistible, pa' sentirlo hay que vivirlo, con su amor que me transmito. Yo jamás seré vencido, con su amor que me transmito, yo jamás seré vencido. Y este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor, este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor. Él me ama y me cuida, y me da la salvación, Él me ama y me cuida, y me da la salvación. Y este gozo tengo yo, este gozo vive en mí, porque Cristo me salvó, por eso vivo feliz. En mi vida tengo gozo, y gozo en mi corazón, pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Pa' que todo poderoso lo administra con su amor. Esto es algo inalcistible, pa' sentirlo hay que vivirlo, con su amor que me transmito. Yo jamás seré vencido, con su amor que me transmito. Yo jamás seré vencido, y este es mi estilo de vida, alabar a mi Señor, este es mi estilo de vida. Alabar a mi Señor, Él me ama y me cuida, y me da la salvación, Él me ama.